Y sabemos que los distintos rubros, a medida que fueron comenzando a funcionar, tras recibir las respectivas y correspondientes autorizaciones, lo hicieron siguiendo estrictas normas de seguridad e higiene. Y un caso particular es el de las zapaterías, por ejemplo, que al igual que los negocios de ropa, deben seguir normas muy estrictas, porque hacemos referencia a artículos que tal vez puedan llegar a ser foco de contagio. Por eso, esta tarde estuvimos en una zapatería para conocer un poquito más el protocolo que se utiliza en la ciudad. Las zapaterías de la ciudad deben cumplir con un protocolo de higiene establecido oficialmente, que consiste en la sanitización de los calzados que se prueban y no se llevan. Los mismos deben retirarse de circulación por 24 o 48 horas. En el protocolo nuestro, en si el cliente le ponemos, le regresamos las manos con alcohol, 70-30, igual en la suela del calzado, y al medirse, después de medirse, si es que no se lo lleva, dejamos el calzado en el depósito, en un lugar, 48 horas, rociándolos también con un 70-30 de alcohol. Bueno, la verdad que para ustedes también esto es muy novedoso, nunca se había hecho antes, ¿no? No, la verdad que necesitamos todos, sí, para todos es raro todo lo que está pasando, pero bueno, de a poquito se van acomodando las cosas y se ve más gente. Claro. Alejandra, consultarte, ¿cuándo se rocía el calzado es la parte interna o la parte externa? La parte externa e interna, por ahí se puede pasar un tapito con alcohol por dentro del calzado. Claro, claro, para evitar todo tipo de contaminación si es que existe, ¿no? Claro, sí, sí. Se recuerda a sí mismo que cada uno deberá llevarse su media según el calzado que desee probarse. El ingreso al local también debe ser controlado. En sí la gente está bien de ánimo, por ahí un poquito asustada, pero como acá en Santa Fe no tenemos casa y estamos bien, no, no, pero yo noto bien de ánimo a la gente. ¿Cómo ha sido este último fin de semana y estos días? ¿Mucha gente? Mucha gente, la verdad que sí. Fin de semana hubo gente en esta zona, en la zona más norte, muy poco, pero sí, anda gente. ¿La compra cómo es contado, con tarjeta? Con tarjeta serían 3 y 6 cuotas sin intereses, que la gente usa mucho lo que es tarjeta. Y ahora le he contado, tenemos un 10% de descuento. Claro. Un poco como para también acercar confianza a aquellos que quieran entrar, ver algún calzado y aprovechar algunas promociones, ¿no? Claro, sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.